Y que pasa chavales, hoy soy Infer, nuevo tutorial de The Raze and Draken Tendréis una lista de reproducción en la descripción con todos los tutoriales Y hoy os traigo como mejorar armas, como activar el Pack-a-Punch Eso de una forma muy sencilla, pero que bueno, se tiene que saber como se hace Tendremos que activar 3 zonas del Pack-a-Punch La primera está en la zona de la pirámide, que aún no tiene nombre, aún no sé como llamarla Nos acercamos y totalmente gratis, activamos el Pack-a-Punch Las piezas se teletransportarán a otra zona Entonces nos vamos a la zona de la trampa Tesla nueva, que también lo mismo, ¿no? Activamos y las piezas se teletransportarán a, lo vais a ver ahora mismo, la zona de los cohetes Una vez nos acerquemos en el sitio donde está el Pack-a-Punch, en su zona Automáticamente el Pack-a-Punch se construirá solo ¿El Pack-a-Punch está siempre en esta zona? No, ¿de acuerdo? El Pack-a-Punch varía de zona, no sé en qué se basa No sé si es según ronda, si es según mejora No lo sé exactamente, pero cambia entre las 3 zonas que acabáis de ver, ¿no? A veces está la primera, a veces la segunda, a veces la tercera, ¿no? Depende de cómo lo activéis y de lo que suceda en la partida, ¿no? Totalmente aleatorio Aleatorio, por mi parte nada más, chavales, nuevo tutorial para todos vosotros Nos vemos en un ratito con otro tutorial